Martínez Martínez Tu nombre no es Tu ola popular Se va a quedar Pero tu estrella no está más Se la llevó La mañana Oh Arde la Ciudad Lleva en tu mirada Y la gente Te despeja Y vuelve a reír Pero este Carnaval Hoy no te Deja dormir Mi visión De mi vez Ella está ahí Tu vida siempre Fue así Te da y te quita Por nada Y aunque estés Solo Sin corazón Ahora Tienes que Seguir la Función Es una Fiesta Algo de hoy Donde se Junta La hinchada Oh Arde la Ciudad Lleva en tu mirada Gris La gente Te festeja Y vuelve a reír Pero este Carnaval Hoy no te Deja dormir Mires Donde mires Ella está ahí Es una Fiesta Es una Fiesta